Betelgeuse ha vuelto, ¿y es lo que esperábamos? Michael Keaton regresa con su caótico Betelgeuse. Y sí, sigue tan divertido como siempre. Pero la sorpresa es Jenna Ortega. Su personaje Astrid brilla con luz propia. El inframundo con su estilo único y macabro sigue siendo un espectáculo visual de Tim Burton. Escalofríos garantizados. Momentos divertidos para un Betelgeuse desatado. Y el estilo extravagante de Tim Burton están de vuelta. Si eres fan de la película original, sentirás la nostalgia con diños y referencias. Pero no todo es perfecto. Algunos personajes secundarios quedan un poco olvidados. William Dafoe, como policía del inframundo, es hilarante y se roba la atención cada vez que aparece. La relación madre-hija entre Lydia, Winona Ryder y Astrid agrega un toque emocional que conecta bien con la trama. Entre locuras y momentos cómicos y una trama algo desordenada, es un viaje salvaje. No te aburrirás ni un segundo. Si disfrutas de lo raro, cómico y macabro, esta película tiene todo lo que buscas. ¿Ya la viste? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Comparte este video y síguenos para más reseñas de tus películas favoritas.